Me gustaría que me acompañarais al Museo Osnográfico para asistir a la conferencia de David Morales sobre rituales y fiestas en la comarca de Talavera. Me ha sorprendido gratamente la profundidad y amplitud del trabajo de investigación que ha realizado David. En esta conferencia podremos entender de dónde vienen esas ceremonias, de dónde vienen sus nombres y la conexión con los cambios de estación. En resumen, una visión mucho más allá de lo tradicional. Espero que la disfrutéis tanto como yo. Lo más importante es agradecer a todas las personas que estáis aquí, a familiares, amigos, compañeros y a todos los que venís a escucharme. Sin más, voy a comenzar. Es el punto de partida y, como digo, fue mandato y orden de la Asociación de Jubilados Santos Mártires. Se llama así, Asociación de Jubilados de Verón de San Vicente. Y se celebra el 20 de enero, el día de San Sebastián. Por cierto, el autor de la fotografía, antes de que se me olvide, luego Michela Ronca está aquí presente y lo que está ahí porque es fotografía de Óscar González Moreno, que se ha convertido en mi fotógrafo oficial, aunque no cobra un duro. Pero bueno, hoy estáis aquí y no tengo que agradecer públicamente porque te doy mucho la paliza con el tema de las fotografías. Este rito, este ritual, esta festividad se recuperó recientemente. Es decir, cuando yo llegué a la de San Vicente, como técnico de turismo de imputación de Toledo, me encontré con un ritual que yo no había conocido nunca, no lo había visto nunca. El 20 de enero se hace esta festividad, que luego la describiré más profundamente. Y me resultó bastante curiosa, ¿no? Y cuando me cargaron esta pequeña investigación sobre este tema, me di cuenta de que nadie tiene un pueblo como tal. Es decir, sí que saben describirla, participan del ritual, de la fiesta, pero nadie conoce el origen. Se pierde en la memoria colectiva del pueblo. Durante unos años estuvo sin celebrarse y luego se recuperó por la asociación de jubilados. Antiguamente la hacían los quintos del pueblo, como San Sebastián, que era normal a principios de año, cuando se hacen los orciós de quintas, ¿no? Pero se recuperó por la asociación de jubilados. Actualmente son los jubilados los que participan en esta fiesta, pero nadie buscaba el origen de dónde procedía. Es decir, se pierde, ¿no? Mi abuelo decía, mi bisabuelo participaba, pero nadie sabe exactamente qué significado tiene. Y a partir de ahí es cuando comencé a realizar esa investigación. Pero, al realizar la investigación, me di cuenta de que existen una serie de conexiones entre ritos y tradiciones, entre diferentes fiestas y rituales de las comarcas de la Vida de la Reina, partiendo precisamente de ese punto de salida que me marcan los cirigüelos, ¿no? Y así, buscando primero la palabra cirigüelo, que a mí me resultaba bastante curiosa, no sé si algunos de ustedes, o menos que os han agradecido a mi siento lo viejo así, conocen esa palabra, pues me encontré que en la vecina localidad de Mejorada existe un cirigüelo. Yo no lo sabía, pero bueno, ahí empezó el tema de la investigación. Que les voy a poner ahora mismo. Ese es el cirigüelo de la localidad de Mejorada. Bueno, pues, el cirigüelo de Mejorada, ojo, he hablado de cirigüelo en plural, pero este es un cirigüelo en singular. ¿Por qué? Este es un individuo que hace un voto de silencio y hace una promesa, y como ven, va tapado, no se le ve la cara, lleva como una especie de blusón, lleva como un fajín, y si se dan cuenta, lleva en la mano una pequeña hucha para recoger dinero. ¿Por qué? Porque va pidiendo limosna para las ánimas benditas del purgatorio, ¿no? Que son aquellos espíritus y aquellos individuos que han fallecido, que han cometido alguna falta en vida, y han quedado, valga redundancia, en el purgatorio, ¿no? Esa limosna que va recogiendo cirigüelo va destinada a, luego, a entregarse, pues, a la parroquia de turno para hacer oraciones por las almas que están en el purgatorio, ¿no? Pues aquí encontramos un cirigüelo, pero no coincide cronológicamente, porque se celebra en Carnaval, con el de Real de San Vicente, que se celebra unos días antes, el 20 de julio, en San Sebastián, ¿no? Bueno, pues ahí ya no encontré una conexión en cuanto al nombre, ¿no? Cirigüelo, pero con un sentido más o menos diferente. Esta celebración o este ritual de mejorada coincide cronológicamente con otros dos rituales en la misma localidad. Uno de ellos es la soldadesca, le ánimas, que tiene relación con el cirigüelo, y otro de ellos es la vaquilla. Ojo, no confundimos con las vaquillas que se sueltan, sino la vaquilla, la vaquilla como tal, ¿no? Pues aquí encontramos ya varios rituales entrelazados y con un hilo conductor que parte del cirigüelo y del nombre de cirigüelo, ¿no? Bueno, pues, estas festividades, como he dicho, se enmarcan dentro de lo que es el ángel, un espacio cronológico que va desde la Navidad hasta el propio Cannaval. Pero, investigando un poquito más y por, digamos, dos puentes orales, hablando con dos personas cercanas de mi ámbito académico, me dijeron que en la vecina localidad de Cervera de los Montes, y la nariz puede mejorada también, ¿no? Existían unos cirigüelos, que yo también desconocía, no sé si ustedes conocen los cirigüelos de Cervera de los Montes, pero es que no se conocen como tal. Es decir, los llaman cirigüelos la gente mayor. Estos son los quintos que salen el día antes del miércoles de ceniza, que salen por la noche, son los quintos, se tiznan la cara de negro, van con unos cencerros, y los más mayores los llaman cirigüelos. Es decir, ya han encontrado tres localidades dentro del ámbito de la comarca de la sierra de San Vicente, cercano a Canavera, con la misma denominación, pero con un sentido, un ritual un poco distinto. Ahora vamos a ver cómo van apareciendo más conexiones, y nos vamos acercando a otra serie de conclusiones. Es más, estos cirigüelos de Cervera se tiznan la cara, se la pintan de negro, y van con un tizón en la mano, o intentan con un tizón en la mano. En el acto de intentar tiznar a otras personas. El acto de tiznar es muy común en diferentes puntos, no solamente en las comarcas de Cervera. Nos podemos ir al norte de Extremadura, nos podemos ir a Castilla y León, nos podemos ir a la Comunidad de Madrid, e incluso a Guadalajara. Todos estos rituales, estos símbolos que encontramos entremezclados, nos llevan a establecer esos puntos de conexión. Y a modo de resumen, y para no perdernos, yo he nombrado los cuartos sobre los cuales voy ahora a incidir un poquito más. Nos vamos a ir a los comarcos también. He nombrado el cirigüelo como tal, he nombrado la soldadesca, con las soldadescas, he nombrado la batilla, y he nombrado a los tiznabas, o tiznabas también, como se les suele decir. ¿Y por qué no vamos a expandir a otras comarcas e incluso a otras comunidades? Porque este tipo de fiestas y rituales no tienen un límite geográfico exacto. Es decir, no se pueden acotar exactamente. Sí que se puede, digamos, expandir por varias zonas, más bien no delimitadas, pero sí reconocibles, pero no podemos establecer un límite exacto para estos rituales. Eso sí, cada localidad tiene sus propias características, pero encontramos que todas tienen algo en común, y luego lo veremos cuando llegue a una serie de conclusiones. Como en el tíconos podemos ir al norte de Extremadura, a Castilla y León, podemos ir a la Comunidad de Madrid, y vamos a ver cómo tenemos una zona de influencia bastante extensa y bastante amplia, que tiene como centro, o no como centro, sino que tiene como un hecho de común estos rituales. En pantalla, que es rituales y fiestas en la comarca de Talavera de la Reina, yo siempre me gusta decir comarcas. Comarcas, son comarcas. Talavera tiene su propia comarca administrativamente, son comarcas que están vinculadas a Talavera de la Reina. Bueno, y hablar de ritos, rituales, fiestas, tradiciones, pues es algo que creo que se nos escapa al día de hoy. Hay muchísimas fiestas, rituales, tradiciones en todas las comarcas de Talavera, distribuidas cronológicamente durante todo el año, y se escapa al objetivo que tiene, o al objeto que tiene esta conferencia. Así que no me voy a agarrar mucho y me voy a centrar, lógicamente, en un momento concreto del año, porque supongo que ustedes, muchos de ustedes, pues lo mismo viven en pueblos cercanos de Talavera, en las comarcas, o tienen familiares, o incluso trabajan en otras localidades, y conocen, incluso a lo mejor que yo, las fiestas y tradiciones de sus pueblos. No sería imposible enumerar o describir todas las fiestas que componen estas comarcas de Talavera. Es más, es completamente imposible que hay multitud de patronos, santos, ermitas, virgenes, cada uno con sus rituales. Ojo, muchos de ellos tienen muchas coincidencias, y es precisamente en esas coincidencias y nexos en donde yo voy a incidir, porque esos nexos, si los cogemos en conjunto, pueden configurar una cultura general que está ubicada en estas tierras. Como tal, pues, respecto a las soldadescas, antes nombradas, pues nos ponemos en la pista que cronológicamente las soldadescas suelen tener su inicio a mediados de enero, dependiendo de la localidad, ¿no? Unas más tarde, otras después, pero casi todas giran en torno al día de San Sebastián, el 20 de enero. Pero también nos encontramos otras que están en torno a San Blas, el día 3 de febrero, y todas, prácticamente todas, culminan en carnaval, ¿no? No sé si conocen alguna de ellas, yo creo que son bastante reconocibles porque son bastante vistosas, ¿no? Las soldadescas quizás sean los rituales más comunes que podemos encontrar en las comarcas de la tierra de San Vicente, ¿no? Y están bastante extendidas por todos sus pueblos. Es decir, desde Gamonal, ¿no? Que quizás yo creo que es la más conocida aquí en Talavera, la soldadesca de Gamonal, nos podemos ir a Mejorada, que lo he nombrado antes, y nos podemos ir al propio Real de San Vicente, que es la que están viendo en la diapositiva que les muestro ahora mismo. Y, por cierto, quiero hacer un inciso porque tenemos aquí presente a su sargenta, ¿no? Como mayor toma, generala, subgenerala que ha estado generala este año en la festividad, ¿no? La podemos encontrar en Nuño Gómez también, la podemos encontrar a soldadesca en Alcaudete de la Jara, recientemente recuperada, según me han indicado otras fuentes orales que están presentes aquí también. Las encontramos en Espiloso del Rey, en Valdeverdeja, en Torrico, y hay muchísimas más. Es decir, podía estar aquí enamorando soldadescas y aburrido, ¿no? Y me puedo quedar solo, ¿no? Pero tienen un origen, estas soldadescas, normalmente, que se remontan a finales del siglo XV, es decir, al reinado de los reyes católicos. Y tienen un auge, es decir, aparecen bastantes soldadescas a finales del siglo XVI, con el reinado de Felipe II. Y les voy a explicar por qué. Porque están muy asociadas a lo que se conoce como cofradía de ánimas, que he nombrado antes la petición para las ánimas benditas. Y es que entrando en las últimas décadas del siglo XVI, entramos o damos pie a lo que se conoce como la crisis del siglo XVII, que fue un momento donde las pestes, las epidemias y las pandemias fueron bastante reiterativas y a lo que se sumó también un ambiente de guerra bastante continuo. Y lo que es la muerte estaba muy presente en la colectividad general. Y precisamente pedir por esas ánimas que podían morir sin haber redimido sus pecados, pues era algo muy común y esas cosas ya se vinculaban a esta soldadera. Y más a partir del concilio de Trento, que marcó unas pautas generales de cómo tenía que ser la vivencia de la cristianidad, en el catolicismo en este caso, en el ámbito de la península ibérica. Bueno, pues para que se den cuenta, por ejemplo, las parejas de mozos y mozas, que bailan en balderesca, en compañía de la soldadesca, de ánimas, se llaman animeras y animeros, en clara referencia a esto que estamos hablando. Es más, la bandera de Ramonar, ahí presente, a mi derecha, a su izquierda, la bandera de Ramonar, que la pueden ver perfectamente, se llama bandera de ánimas. Está vinculada a la soldadesca de Ramonar. Bueno, pues las soldadescas, como tal, es un grupo de individuos, como digo, vinculados a esas cofradías de ánimas y siguen un estricto protocolo para su formación. Es decir, en algunos sitios, creo que en la mayoría, se hace una subasta de los cargos, que se van a hacer el conjunto de esta soldadesca, o incluso de quién tiene que portar las armas de la soldadesca, lo que se conocen como las alabardas. Y esto conlleva que en usar estas soldadescas no se conozcan con ese nombre de soldadesca, sino que se conozcan con el nombre de alabardas, como tal, la fiesta, ¿no? O incluso las llaman también sargentarías, creo, en algunos sitios, por el cargo de más rango dentro de ellas, ¿no? Pues bueno, en muchos sitios se está teniendo esta tradición de las soldadescas, pero como digo, en otros sitios se está recuperando, y creo que un compañero que está por aquí, Bajo, me dijiste que en Albaurete se estaba recuperando, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Bueno, en el Real de San Vicente, si no me equivoco, creo que se empieza a conformar después, a mediados de enero, dos domingos después de la epifanía de los reyes magos, ¿no? El día de los reyes magos, si no estoy en lo equivocado, y es muy parecida a la de Muño Gómez, pero porque han tenido la vinculación esos pueblos de forma jurídica desde el siglo XVII, desde que adquirieron la categoría de villa, pues siguen una línea más o menos común en cuanto a lo que son las tradiciones conjuntas de los dos pueblos. Y, por supuesto, tenemos, como digo, la de Gamonal, tan relacionada con la ciudad de Talagueda, porque creo que es la más vistosa que podemos encontrar, por lo menos esto ya para vuestros personales, ¿eh? En el cortejo de Mondas, que ya está calentando motores, que lo sé de buena fuente, porque ya están preparándose los pueblos para recuperar, por fin, el buen cortejo de Mondas, que bien nos hace falta, ¿no?, para la ciudad de Talavera. A la de Gamonal, algo especial referencia, porque no solamente está vinculado a las ánimas benditas, sino que también está vinculada a cuando tuvo presencia el francés durante la guerra de independencia a comienzos del siglo XIX, a modo de burla, ¿no?, como muestra de fuerza del pueblo de Gamonal o de las tierras de Talavera contra el invasor. Bueno, pues, en la imagen pueden ver lo que es la soldadesta de Niño Gómez, que es muy parecida a la real de San Vicente, que las banderas, aunque cambian los colores, normalmente suelen seguir también una misma estructura en su composición, ¿no? Yo creo que están vinculadas los colores a las villas, ¿no?, pero normalmente siguen una misma composición y siempre hay gente tocando el tambor, anunciando, y la de Niño Gómez y la de Real de San Vicente coinciden en esa tapa castellítico-castellana, ¿no?, y en la boina que llevan, que llevan unos flecos de colores bastante vistosos. También realizan unos juegos muy comunes, como es el tiro al galo, ¿no?, o algo parecido que realizan durante el carnaval. Sinceramente, yo, cuando estuve investigando, ahí tenemos la de Gamonal y la de Pejorada, y la de Alcaudete, una foto en sepia. Yo, sinceramente, las que más vistosas de nuestra cuestión de estética y de gusto, como les digo, yo creo que son las de... las de Veracruz, de Verdeja, y son muy coloridas y muy llamativas, ¿no? Bueno, y ahora no se asusten, porque... Me había gustado darle un beso, porque hemos hablado de soldadescas en un principio. Bueno, comencé con los cirigüelos, entreuní a la soldadesca, pero no sé, y hablé de los tignados, ¿no?, o de los tignados. Bueno, pues, he comentado que en Ferberá de los Montes, los cirigüelos, que poca gente conoce, o que lo llaman la gente mayor, se tirna la cara o intentan tirnar la cara, ¿no? Los cirigüelos no dejan de ser una gotarga. Es decir, la gotarga es, pues, aquellos individuos que se visten de forma poco grotesca, bufonesca, ¿no?, intentando llamar la atención o intentando, quizás, asustar. Y luego, el acto de pintar o el acto de tirnar, como les he dicho, pues, está muy repartido por diferentes fiestas y diferentes localidades, no solamente vinculadas a las tiendas de Talavera, sino que, por ejemplo, les comento, en localidades de Castilla y León o, por ejemplo, en Extremadura, en Villarta de los Montes, en la provincia de Badajoz, tienen una fiesta que se llama la fiesta del tizme. Y, coincidencia, un nexo, se realiza el día antes de San Sebastián, antes del 20 de enero, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la provincia de Salamanca, en la localidad de Santi Espíritus, también salen a realizar este acto de tiznar, ¿no? Y, sobre todo, van buscando a los solteros del pueblo. Es como pasar o intentar, es como un acto que simboliza el pasar ese espíritu diabólico que puede tener un bufonesco, que puede tener el tiznado, pasárselo a aquel que no lo está, en el mismo acto de tiznar, ¿no? En la zona de Guadalajara también es muy común el acto de tiznar. Es más, hay una festividad que se llama Los Diablos de Luzón, que precisamente van por la cara tiznada e intentan tiznar a todo aquel que pasa. En ese acto de pasar su condición diabólica a aquel que recibe el tizne, ¿no? Como tal. Bueno, pues estos también están presentes, siento redactar mucho, pero partí de esta fuente en el Real de San Vicente, que son los que estamos viendo ahora mismo en la diapositiva, ¿no? Y se llaman tiznados o tiznados. También los hay en los navalmorales. Y ahora voy a mezclar otro ritual, porque los tiznados de navalmorales están completamente relacionados con un ritual que se llama Los Marrachis. No sé si les suenan, ¿de acuerdo? Que es también una mascarada de invierno, que se suele dar en el mes de enero, ¿no? Bueno, pues esta tradición del Real de San Vicente, este tiznado del Real de San Vicente, también tiene varias coincidencias con muchos pueblos de Castilla y de León. Por ejemplo, en Río Frío de Aliste, en Zamora, aparte de tiznar, también se visten del último día de carnaval de gitanos. Algo que también se suele hacer en el Real de San Vicente. Fijaos dónde está Zamora y dónde está la comarca de la selva de San Vicente, ¿no? Vamos encontrando varios mesos que nos llevan a establecer esta pintura. Estimulada por la fiesta de la vaquilla, como en el trigo no confundir con las vaquillas que se enfrentan en los entierros en diferentes puntos, ¿no? Bueno, pues también es coincidente, ¿no? He hablado que en la vaquilla se celebraba en mejorada y está vinculada con ese cirígulo, ¿no? Y también la encontramos en Segurilla. Bueno, pues se suele desarrollar también durante el miércoles de ceniza. Es decir, cuando está terminando el carnaval, ¿no? En un momento, las vaquillas son estas protagonizadas por los quintos de la localidad, ¿no? Y normalmente llevan cencerros, jordando. Cuando llegue la ronda nos vamos a hartar de verlos. Es decir, porque pasan todos por el portejo de montas. Y uno de ellos normalmente pues lleva pues un almazón de madera recubierto, intentando dibujar lo que es o asignándose a lo que es la propia vaquilla, ¿no? Es un almazón de madera con colores a veces muy vistosos, a otros lleva incluso flecos. Pues eso ya depende de cada localidad. Bueno, pues quizás las fiestas más conocidas de este tipo en las comarcas de Talavera pues son las de Mejorada y las de Segurilla, pero también se sabe que las había en la localidad de Montes Claros. Uno posía la ciudad de la vaquilla en Montes Claros, pero está documentada que la vaquilla, lo que es la festividad de la vaquilla, también se hacía en la localidad de Montes Claros. Pero es que no nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ir, como he dicho, a otras comunidades para que vean el área de influencia que tienen este tipo de fiestas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a condenar viejo donde hay una fiesta de vaquilla el 29 de enero. Nos vamos a Fresredillas de la Oliva, ojo sobre Fresredillas, voy a volver después porque tiene bastantes puntos en común con la seda de San Vicente, que se celebra el 20 de enero, el día de San Sebastián. El día de San Sebastián también hay una vaquilla en Perefuela, en Madrid, en Canecia, también en San Sebastián, en Los Molinos y Miraflores. Estos, el día 3 de febrero, el día de San Blas. En Guadalajara también hay vaquillas en diferentes localidades, ¿no? Y en la provincia de Ávila, sobre todo en la zona sur, la que está pelando a la vertiente norte del sistema central, de la seda de Gredos, es decir, a un pasito de aquí, las encontramos en la localidad de Navalosa, ojo, relacionada con un ritual también que se llama los Cucurro Machos. Los encontramos también en Burgondo, en Barajas, en La Barrelonda, en Plancha, en Ollo Casero y otras localidades más de la zona sur de Ávila. Bueno, pues las vestimentas de los quintos de esta banquilla, como se les ha dicho, pueden también tener un cierto parecido a esas portadas o a esos disfraces vehiculizantes o bufonescos, aunque hay algunos de ellos que adquieren un carácter más militar, en clara consonancia con las aldadescas que he comentado antes, y estas actividades, estos rituales, estas festividades, muchas veces, también son denominadas como mojigangas. ¿Por qué? Porque estas botargas, estos individuos que se visten de forma bufonesca, no se dedican a hacer una procesión en silencio, se dedican a montar jale, a hacer mojigangas, es decir, a meter bulla y jolgorio. Y sobre esto vamos a hablar después porque muchas de ellas fueron prohibidas precisamente porque rompían completamente con lo que era el carácter o la vida cristiana de estas localidades. Además, muchos de ellos portan esos cencerros, y van haciendo ese ruido tan característico al ir marcando el paso. Son las mojigangas. En los neabalburales encontramos también una batilla por el día de San Sebastián. Por el 20 de enero. Junto a esos personajes que he denominado antes que son los marraches. Es decir, se mezclan los cindados, la soldadezca y la vaquilla con mucho ritual que es el más conocido genéricamente como los marraches. Y también en San Martín de Pusa hay una vaquilla. Supongo que hay más. No hay tiempo a reunir todas. Bueno, pues según el libro publicado de máscaras se titula así Máscaras de Castilla y León y diferentes investigaciones del ámbito académico dentro de la etnografía que es la que trata estas cuestiones, la suelta de vaca o vaquilla como tal durante estas fechas está vinculado a un ritual de fertilidad. Es decir, cuando para, bueno, cuando se da el paro invernal desde últimos de noviembre todo el mes de diciembre y a partir del mes de enero o cuando ya comienza el solsticio de invierno empiezan a alargarse los días es cuando empiezan a aparecer este tipo de festividades ligadas a ese fomorio porque poco a poco se va recuperando la vida ¿no? vinculada al ciclo estacional o al ciclo o al ciclo temporano poco a poco pues van apareciendo este tipo de festividades y en cuanto a la vaquilla en cuanto a la vaquilla y relacionado con esto se sabe perfectamente que las fiestas de vaquilla están relacionadas o están ubicadas perdón en lugares pues montañosos pedregosos poco fértiles más relacionados con precisamente la ganadería ¿no? por ser sitios donde se puede practicar mejor la ganadería y aparecen provincias pues como Ávila como he dicho Zamora Soria en tierras que son perrocales o graníticas solamente hay que ver los granitos y los perrocales de mejorar el insegurismo y de los montes que tenemos aquí al lado todas estas actos bufones pues están protagonizados normalmente ahora y antes por los quintos que eran los que tenían la fuerza y vigor y en relación con ese cambio de año ese mirar hacia atrás que hacía el diosano con dos cargas hacia el nuevo año los quintos que se iban a ir al ejército también también es un paso quizás a la madurez está relacionado cuando los individuos pues hacían mayores y ya estaban listos para servir en el ejército esos cencerros que llevan los quintos durante estas festividades durante estas festividades también se ha establecido que sirven como método de purificación quiere decir quitar todo lo malo del año anterior para acoger a lo bueno que va a venir durante el año que llega bueno pues he nombrado zamarraches se nombrado cucurumachos en diferentes rituales vinculados a la soldadesca las vaquillas a los cimnados pero estos nombres son bastante parecidos y significan mamarrachos como tal y ahora voy a explicar por qué y ahora vamos a encontrar cuatro versos pero nos vamos a ir al ámbito de las palabras del lenguaje lo vamos a ver en un momento me he saltado una diapositiva esta es la desgracia de las helanderas que he comentado antes la de abajo es una helandera del Real de San Vicente los de atrás son los ciriguelos la helandera de los perros de Santana de Pusa que lo van a ver en el cortejo de Mondas y la helandera que nos veía un poquito más lejos de la localidad de Fernedilla de La Oliva en Madrid si se dan cuenta todos tienen como un ámbito de bufonesco de jorgorio de cachondeo de fiesta es bastante llamativo como y voy a parar un momento en la cuestión de los ciriguelos porque voy a volver a centrar ya que he ido hasta ámbito prerromano quiero describir un poco lo que es la efectividad de los ciriguelos que lo tenemos abajo a la derecha como he dicho y luego ya me corregirán en el pueblo si meto la pata porque hay alguien aquí del pueblo los ciriguelos no comienzan en el día de San Sebastián comienzan quizás en el día anterior cuando tradicionalmente iban pidiendo por las casas y estaba protagonizado por los pintos pero me voy a centrar en el día de San Sebastián precisamente lo que es el ritual de los ciriguelos para que se den cuenta lo característico que es y lo escondido que estaba los ciriguelos normalmente lo protagonizan ocho individuos que son aquellos que ven allí atrás vestidos con sus tencerros llevan unos pañuelos muy vistosos de colores en la cabeza y se sitúan en torno a un círculo imaginario un círculo imaginario se sitúan en la parte exterior del círculo y dentro del círculo se sitúa ese señor que está vestido de hilandera porque en el ámbito romano los que se disfrazaban de hilandera eran hombres y aquí se sigue manteniendo son los hombres los pintos los que se disfrazan de mollas de hilanderas la hilandera se sitúa dentro del círculo imaginario y hay otro personaje que se suma a este elenco o a este ritual que es la maravaca la maravaca no deja de ser un señor también disfrazado de pastor que lleva como un cuerno que va tocando el cuerno y lleva también un horquillo que es una horquilla larga un horquillo de madera con tres puntas o dos y lleva un horquillo bueno pues el ritual no existe que los cirigüeros tienen que intentar acceder al círculo intentar levantarles la falda a la hilandera o intentar robarles a un gesto aunque esta hilandera que vemos aquí la verdad que a mí no me ha traído mucho pero si se os puede decir pero el ritual es ese la maravaca el que tiene el horquillo intenta defender a la hilandera e intenta quitarles con el horquillo los pañuelos de la cabeza a los a los cirigüeros que al moverse con los cencerros montan un escándalo bastante bastante grande por eso los cirigüeros no se ponen solamente un pañuelo que son de vistosos colores se ponen dos o tres para que tengan varios intentos a la hora de hacerse con la hilandera el ritual siempre termina de la misma manera es decir cuando aquel cirigüero el cirigüero que pierde los pañuelos no puede acceder al ataque de la hilandera pero el ritual termina siempre con la victoria de los cirigüeros y cogiendo a la maravaca sé que se ha perdido una parte del ritual porque antes a la maravaca ese señor que era el que defendía la hilandera se le ponía en el momento final encima de una mesa y se le echaba vino por encima que se compraba precisamente con el dinero que le han pedido el día anterior me estoy mezclando pero creo que me estoy mezclando así la cosa y ese acto de rociar con vino sobre el colgote de la maravaca es una clara alusión a la muerte del año anterior porque la maravaca está defendiendo a la moira del año anterior los cirigüeros quieren vencerlo para que comience el nuevo año no sé si han entendido el símil pero es exactamente eso y eso es lo que me dio pie al arrancar esta investigación es decir la investigación del cirigüelo con todos los mesos comunes nos han llevado al ámbito pre-romano y a este curioso ritual pero no termina y la cosa el acto termina con algo que se llama los dichos de san sebastián es decir una vez que se ha montado todo este jolgorio pues conviertan varios individuos a recitar coplillas o pequeños pasajes normalmente que son que riman y tratan sobre momentos que se han vivido durante el año anterior a modo de burla sobre individuos del pueblo sobre pareja sobre hechos que han acontecido bastante que están un poco evidentes y que han resultado coposos durante el año anterior pues es cuando se hacen unas pequeñas coprillas sobre eso y se conocen como dichos de san sebastián estos dichos de san sebastián no solamente se hacen en la motel y vuelos en el grande san vicente sino que están documentados en otros sitios en la vecina localidad de pelaustán ahí había también unos moarraches unos moarraches que salían también el día pues san sebastián salía en 3 de febrero un día de san glas igual que hemos visto en águila y también tenían unos dichos y esto está documentado y voy a leer literalmente lo que era un dicho de san sebastián decía llaman historia y se acompañan de defectos y faltas ridículas que solía haber entre marido y mujer y otras personas expresando el nombre de estas y los lances y circunstancias que entre año pasaban es decir todo aquello malo que se había que reírse de lo malo que había acabado el año anterior creo que en pelaustán ya no se celebran los morraches creo que desaparecieron solamente quedan las fuentes documentales creo que me estoy confundiendo pero lo he encontrado una fuente oral que me lo diga bueno pues todas estas tradiciones todos estos mesos todas estas rituales y fiestas pertenecen a lo que se conoce como máscaras de invierno de la palabra no solamente en lo que es el ritual sino en la palabra porque no solamente la investigación sobre estas cuestiones hay que limitarse a una serie de fuentes sino que podemos acudir a la multitud de fuentes para llegar a ciertas conclusiones y creo que esta es una de las que más me ha gustado y yo no he leído nada al respecto a un mejor que me esté coincidiendo por ignorancia no lo he encontrado pero nos lleva a establecer una serie de nexos que hemos visto anteriormente y centrándose en la etimología es decir en el origen de las palabras que denominan estos rituales o estas o estas fiestas creo que son la de esta vaquilla o tiznados está claro lo que quieren decir no hay ningún tipo de problema aquí el problema lo tenemos con cirigüelo no tiene no tiene un significado como tal ahora voy a profundizar un poquito sobre hecho ¿de acuerdo? pero he nombrado otras ¿no? en localidades cercanas existen los borraches de malpica del tajo recientemente declarado junta de fiesta de interés turístico regional es una gotarga van con máscaras y van con unos trajes prácticamente de bufón que son muy muy coloridos ¿no? también encontramos los moarraches en parrillas fíjense las similitudes que tiene la palabra denominación que estoy haciendo ¿de acuerdo? los marraches en los navalucillos los moarraches en Navahermosa hoy desaparecidos y están documentados en un homicidio en un asesinato que pasó precisamente cuando se estaba celebrando esta fiesta porque se desmadraban es decir había tanto el fulgorio que más de algunos pues acababa con un golpe en la cabeza es posible o harto de vino y con un golpe en la cabeza todo se puede dar ¿no? bueno pues en la cercana localidad de Pelaustán como he dicho se denominaban moarraches que salían el día de San Blas también los encontramos en la localidad de Casa Vieja en Pedro Bernardo se llaman machurreros es un poquito diferente pero más o menos tiene el mismo lexema y encontramos también los moarraches en clara similitud morfológica de la palabra con todas con todas ellas ¿no? bueno pues por ejemplo también en la iglesia los moarraches perdón son de la iglesia de Inquieta me he confundido y salen de un lugar que es como un abrigo roposo un perrocal que se llama el cobachón y se disfrazan con unas pieles y lo que hacen son los de arriba a la izquierda los de la iglesia de Inquieta y salen de ese cobachón que está afuera del pueblo y van corriendo hacia el pueblo para asustar a los niños tratan de asustar a los niños en otros sitios hemos visto que se pintan la cara y lo que intentan es pintar la cara a los niños a los solteros a las chicas a que pillaran por delante bueno pues la palabra morrache morrache jumbarrache aparecen los marinos de Mojosa estos tienen otro nombre pero tienen el mismo el mismo sentido derivan de la palabra mozárabe que significa moarrá y a su vez del árabe que significa moarrí es decir este es el origen de la palabra la etimología de la palabra y que significa nada de eso significa bufón significa persona que se disfraza grotescamente de esta palabra o se deriva a castellano o significa como tal mamarracho cuantas veces no hemos llamado mamarracho alguno que está haciendo el idiota como tal pues es esto directamente es el colgorio la mojiganga hacer el idiota hacer el mamarracho viene esta palabra y sirve como 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 calificativo para estas para estos rituales no bueno pues todas estas tradiciones se pueden situar la de su barranche de un barranche y demás en la zona de influencia de las antiguas tierras abuelenses de repoblación que llegaban hasta el norte de Extremadura parte de la zona occidental de la provincia de Toledo la sierra de San Vicente hasta el río Alberche zonas de Madrid y más allá es decir encontramos que todas coinciden con un ámbito geográfico no muy elimitado pero sí que está bastante bastante localizado ¿no? como les he dicho y todas tienen bastante similitud con muchas rituales que se realizan en Castilla-León y que tienen una influencia asturonesa que vienen del norte es decir en el proceso entre comillas llamado de reconquista pues todos estos rituales fueron desplazándose hacia el sur hasta llegar a estas tierras es así como tal en la palabra incluso la localización geográfica nos lo dice a veces hay que salirse un poco a la investigación mirar desde fuera para ver estas estas coincidencias ¿no? bueno pues esto os ha llevado al ritmo en el etimológico de la palabra pero es decir igual no tiene nada que ver con zamarrache machurelo morrache y bueno pues me puse a buscar diccionarios antiguos bastante antiguos de la real académica de la lengua para intentar buscar el origen de decir y bueno no tenía nada que ver con estas palabras no sé y a ver si encuentro algo que me dé una pista buscando esos diccionarios antiguos como les digo no solamente la fuente oral es la que vale sino que también hay que ir a la escrita y al origen de la palabra bueno pues me encontré y esta hay que descartarla que en Colombia se utiliza la palabra jiriguero o firiguero para decir procede una lengua que se llama sábila de allí de Sudamérica y que es para se utiliza para denominar a un pajarito a un cuprillo de Colombia poca relación tenía con el asunto no encontraba yo más meso para poder establecer una relación como tal pero también existe la voz judihuela en castellano en castellano antiguo judihuela y que se la dividimos tiene un sufijo perspectivo que se llama que es huelo eso es una forma de decir despectivamente a la otra parte que es judío es decir era una forma de llamar despectivamente a los judíos judihuelo ¿no? bueno pues esta definición de judihuelo está recogida en los diccionarios del tesoro psicográfico como les digo de la Real Academia de la Lengua y procede y procede de judihuelo bueno pues la referencia más antigua es la que aparece en el diccionario Percival del año 1551 que hace alusión a la judía al frijol y bueno tampoco tiene mucha relación o si no sé encontramos muchos adjetivos para designar a ciertas actitudes ciertos individuos en nuestro habla en nuestra en nuestra lengua pues digo bueno pues voy a seguir un poquito un poquito más con investigación hacia donde me lleva esta palabra ¿no? en el diccionario sobrino del año 1705 ya se muestra que esta palabra judihuelo designa a un pequeño judío ¿no? o a esa forma despectiva ¿no? más tarde en el diccionario francés Bruton del año 1721 aparece como judihuelo ya con G había desaparecido la H y aparece con G y en la academia de autoridades del año 1734 literalmente lo define como que esta palabra judihuelo se usa y se dice por desprecio de cualquier judío o que tiene sospecha o que se sospecha de que es judío ¿no? como tal pero no llegaba a ninguna ninguna conclusión exhaustiva todavía ¿no? tenía que avanzar por el tiempo bueno pues en el diccionario sobrino del año 1705 pues me encontré con la palabra ciruelo como tal que designa tanto al árbol como al fruto ¿no? bueno pero es que ciruelo también hace en una de sus acepciones hace referencia al mismo al perio como tal es decir llevas al ciruelo como tal no sé si ustedes lo han dicho pero de pequeño lo he dicho bastante se te ve el ciruelo es así ¿no? pues hace referencia a ello ¿no? y esto estamos hablando ya del siglo XVIII es decir un señor del siglo XVIII podría decir que se te veía el ciruelo y yo lo sigo utilizando para que vean cómo se mantiene este tipo de cuestiones ¿no? bueno pues en el diccionario de Terreros y Pando del año 1786 la palabra ciruelo aparte de ese fruto o el árbol del mismo hace referencia a una voz o cosa que significa lo mismo que bárbaro o majadero es decir ya al final desde el siglo del siglo XVIII perdón ya había una acepción de ciruelo que nos estaba llevando a una pista es decir una alusión a un majadero a un loco a un tonto ¿no? es posible y es decir eres un ciruelo ¿no? y también se utiliza eres un ciruelo al que estás tonto es decir eres idiota ¿no? como tal en el diccionario Salvar del año 1846 ya se ampliaba un poco la definición es decir hacía referencia a un hombre inútil rudo necio incapaz en el diccionario de la academia Bussai del año 1884 en el siglo XIX nos conduce al mismo significado que mamarracho tal cual es decir estaba ya contando eso como entre dos palabras completamente distinto es decir tanto ciriguelo como moarraches como marraches como morraches significa lo mismo es decir es alguien una persona estrafalaria ridícula que actúa de forma extraña es grotesca en definitiva una de las botargas que hemos localizado en estos rituales en el real de San Vicente en mejorada y en Cervera se utiliza esa palabra para definir a alguien que actúa de forma extraña pero tiene el mismo significado que estos rituales que pertenecen a las mascaradas de invierno pero que parten con otra palabra es decir estamos hablando del mismo significado con dos palabras distintos por lo tanto es bastante curioso y ahí es donde llegué a que nos encontramos con unas festividades que tienen varios mesos en común es más todavía voy a empezar el rizo esto ya también se puede coger con pinzas atendiendo a los cencerros que cortan en estas festividades tanto los ciriguelos como otras que hemos visto la raya en su tercera sección la lengua dice que se puede llamar ciruelo al balajo el balajo es el que golpea en el en el en el cencerro en la lata en el latón es decir puede tener alguna relación que el balajo de nombre al propio ritual pero a su vez también suma ese significado de persona grotesca y de el significado de alguien que tiene que hace el idiota o está haciendo el ciruelo como tal encontramos muchísimas relaciones con eso si es las móvilas que tiraban esos hilos para entretejer los individuos o la la providencia o las vinculaciones entre individuos yo las he encontrado en las palabras me han llevado a tirar esos hilos entre palabras para encontrar un neso un neso común por lo tanto estamos ante rituales de carácter perro-romano protagonizados por individuos que se visten de forma grotesca a partir del concilio de Trento en el siglo XVI pues con la mayor observancia religiosa que hubo como digo pasaron a estar más vigilados y asimilados por festividades cristianas pero muchos han quedado en ese estado de paganismo se han quedado perviviendo es de más el acto grotesco que se hacía durante estas festividades que fue prohibido esa mojiganga también se denominan judiadas esto nos lleva a la primera definición que busqué de judiwe otro neso también que podemos encontrar con estas definiciones de estos rituales rituales hay constancias de la palabra judiada en localidades como Antendral de la Cañada y la prohibición que se hizo de la judiada de ese acto grotesco en la Marguente para que sus mozos no entraran con tanto como tal en la festividad de San Sebastián en las iglesias bueno pues creo que voy a ir acabando un poco aquí la prohibición geográfica y cronológica de estas máscaras en torno al mes de enero hay más me he centrado más en las de Ávila norte de Extremadura zona occidental de Toledo y Madrid y Guadalajara en la zona central y oriental de Toledo hay menos bueno hay varias botarlas por ejemplo en el Corpus los enlazantes y los pecados y enlazantes de Camuñas también es una botarga pero es que se hace el día del Corpus sale el ámbito cronológico en el que estamos tratando pero si ven la distribución que tenemos aquí pues es bastante bastante llamativa ¿por qué? porque nos lleva o coinciden en un área de influencia de la presencia de la presencia o de la influencia céltica en la península ibérica es decir los celtas llegaron a la península ibérica en torno a los siglos VI y VII antes de nuestra era y fueron asimilados la 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 península y posteriormente pasó fueron asimilados por la presencia romana en unos sitios más y en otros menos y si ven el mapa que ponemos ahora mismo el cano que tenemos de la península ibérica en pantalla nos damos cuenta que la presencia céltica está más ligada a la zona no occidental de la península es decir a la zona menos romanizada de la península ibérica que en contraposición a la zona más romanizada que es la zona oriental y la zona sur de la península ibérica si hubiéramos tenido más romanización quizás en esta zona y en la zona que están viendo están marcadas en color sepia quizás hubiéramos perdido a lo mejor esos restos de paganismo es decir hay un límite un límite espacial hay un área de influencia cultural para todas estas fiestas y rituales que definen el ámbito celta del ámbito íbero y luego hay una mezcla de fieltro íbero más o menos a la mitad y como les digo pues se han encontrado estas mismas conexiones hasta en centro Europa incluso podemos llegar hasta Europa oriental nos encontramos ante unas fiestas características del invierno procedentes de tiempos perromanos donde el dios cernuno sea quizás el punto a lo mejor de partida quizás no es el dios cernuno ater sol invictus que nos marca la Navidad la Navidad cristiana cuando comienzan a hacerse más las goles días es un hecho un hecho de temporal que nos lleva a todas estas festividades que acabamos de ver en en esta zona de influencia así y en conclusión para no aburriles más pues cada vez que tengan noticia o sean partícipes porque ustedes seguramente tengan relación con muchos pueblos de la zona de estas fiestas de invierno máscaras de invierno y sus rituales tengan en cuenta o consideren que están presenciando quizás una de las tradiciones o fiestas más antiguas de la península ibérica en tal vez se suele decir que la fiesta más antigua es la monta una de las más antiguas de la misión ibérica pero es que si nos vamos atrás yo creo que tenemos un tenemos un modaje cultural que supera al de las montañas y es precisamente la marca cuando vemos muchos de esos retos de paganismo en su portejo bueno pues yo creo que es necesario y de hecho hay varios movimientos hay personas bastante interesadas en la recuperación de este del folclore de la cultura de estas fiestas de invierno de hecho en Ávila se celebra el festival de las máscaras de invierno que es bastante llamativo y muy bonito Mascar Ávila como se llama donde invitan a pueblos de la zona a ir a realizar este ritual fuera de su fecha pero en un festival en concreto así que no se lo pierda y por favor mantengan las tradiciones que merecen la pena muchas gracias en un loco me guiar con un golpe de bandero 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 Gracias por ver el video